Vamos a grabar un poquito para las memorias. Missouri de noche. Paz, tranquilidad. Calladito. Oh, vamos a la Walmart. A ver como cuánto va a estar en la corte de eso por el teléfono. Ok. La de allá de la Red Town. ¿Los aquí de Independence? No, la de la Red Town. Moves a la Red Town. Ok. También podemos ir aquí a la Best Buy. No, buscamos. No, no, no. Mucho dinero. Mucho dinero. No tengo dinero. No tengo ese dinero. ¿No? ¿No? No. Si es el que me invitó a ir, ¿eh? En inglés, por favor. Tenemos que hablar en inglés. Ok. Ni el español hablo bien. No. No, Carlos. Español es mejor. Español es mejor. Trump es going to send you attention to your Bible if you don't speak English. That's why you have to speak English. No. No I don't want you. Ok. And then go back to El Sabato. Si, pero usted dijo que me voy a seguir para todos lados, dijo. Sí, pero todavía es mejor estar aquí que en el sábado. No quiero que te vuelva. No quiero que te quede porque no hablas inglés. ¿Comprendo? ¿No comprendas? Desde ahora, tienes que hacer el inglés. En inglés, hablas inglés. Dice, estamos en Independencia, Missouri. Aquí vamos por el 39, Independencia. Ah, 39th Street, Independencia. Ok, puedo traducir para ti. Tú hablas español y yo voy a hablar en inglés. Aquí está el Mall de Independencia. Ok. Toda esta área es el Mall de Independencia. Todo para allá, hasta la Macy's. Aquí está la Macy's. La Macy's está un poquito más en mi bolsita. Porque el sillo ya me lo cierran. Las coles. No, pero allí nunca he venido. Ok, todo esto está... De compras. ¿Cómo dijo aquel? Starbucks. Starbucks. También muy caro. Starbucks muy caro, mierda. Donde la taza de café vale 10 dólares. Sí. Pero está bueno. No, me gusta el café. Aquel, sí. En Gorda. En Gorda, pero de todas maneras. En Gorda, pero de todas maneras. En Gorda, el café de la Walmart. ¿Va a ir a la Walmart aquí en el 39? No, en la Raytown. No? Ok. Vamos por la calle. Voy a ir lavando. Ajá. 12 minutos grave. Ajá. Ajá. Vamos a llegar a la JCPenney, que es la más bonita de todas. Las bonitas. Ja, 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 ja. Muy bonitas. Más bonita de todas las bonitas. Es la más bonita de todas las bonitas. Es la tienda que más me gusta. Ja, 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 ja. Ajá. 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 Otro pedacito, Raytown. No. Esta es Independence. Toda esta calle, hay tiendas para venir a comprar. Toda esta, se puede encontrar de todo. Ajá. 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 Ajá.